Evidentemente, hoy 9 de abril se conmemora un día más que el Congreso de la República de Colombia y todo el país resalta el significado que para las víctimas de la familia tiene esta celebración. Nosotros como congresistas nos sumamos permanentemente a ella y esperamos que todo el país reflexione el porqué de las víctimas en Colombia, cuál ha sido la historia, la que debemos recordar hacia adelante para evitar repetir historias dolorosas. Y para todas las víctimas, nuestras familiares, un fuerte abrazo y saludo de fraternidad y solidaridad.